Hola, ¿qué tal amigos de Página 7 Digital? En esta ocasión nos encontramos en compañía del general Freddy Versati. Les comento que él ha sido comandante del Ejército de Bolivia, encargado de negocios en Estados Unidos, en la Embajada de Bolivia en Estados Unidos, cónsul de Bolivia en Chile, y ahora está a punto de publicar un libro. General, bienvenido a Página 7. Muy buenas tardes, Mary, y un saludo a Página 7. Evidentemente el día de mañana a las 8 de la noche vamos a hacer la presentación del libro Los Cuatro del Poder Oscuro. El libro, para empezar, tiene un mensaje, y es la de dejar en evidencia que el proceso de cambio fue secuestrado, y también para que el pueblo de Bolivia no pierda la memoria, para que el pueblo de Bolivia no pierda la memoria, porque de lo contrario vamos a tener que repetir nuevamente la misma historia. Bueno, General, yo quería comentarles simplemente que había recibido la invitación para la presentación de su libro, y vi que titula Los Cuatro del Poder Oscuro del Entorno, proceso de cambio secuestrado. Lo primero que quiero preguntarles, ¿quiénes son los cuatro y quiénes son los que han secuestrado al denominado proceso de cambio? Porque usted es un hombre del proceso de cambio, o ha sido un hombre del proceso de cambio, y me lo puede contar. Bueno, eso lo vamos a dejar hasta el final de la entrevista. ¿Quiénes son los cuatro? Yo primeramente quiero mostrarles el libro, y decir que este es el libro en el cual narra el ascenso al gobierno de Evo Morales, y las expectativas que se crea a nivel nacional e internacional. También el libro narra cómo los cuatro del poder oscuro que estábamos hablando secuestran a Evo y se apoderan del gobierno y de los movimientos sociales. El libro también relata cómo los cuatro del poder oscuro, ávidos de riqueza y de poder, realizan seis intentonas golpistas, o cinco intentonas golpistas más bien, desde el interior del gobierno para provocar la sucesión constitucional. Demuestra también cómo la falsa nacionalización fue diseñada sólo para hacer grandes negociados al gobierno. No se, básicamente, no se rescató ni se aumentó ningún impuesto adicional. El libro también demuestra cómo la masacre de Guanuni, o los muertos de Guanuni, como quieran llamarle, fue planeada de antemano sólo para quitarle poder a los mineros cooperativistas. Demuestra cómo las importaciones del gobierno a través del Ministerio de Defensa tuvieron destino desconocido. Demuestra la gran traición de Evo Morales en el tema marítimo. Demuestra también que el entorno palaciego trató de suplantar las fuerzas armadas por medio de las milicias o guardias populares. El libro también demuestra cómo algunos de los actuales candidatos fueron parte del fraude del 20 de octubre. Y tal vez lo más grave es que el libro demuestra cómo en Palacio de Gobierno se planearon y se dirigieron y se dirigieron seis atentados terroristas en el territorio nacional desde Palacio de Gobierno. Y luego de hacer otros análisis, finalmente yo analizo la caída de Evo Morales y el debacle irremediable que va yendo el movimiento del socialismo de continuar Evo Morales y su entorno radical, corrupto y terrorista en la dirección del MAS. Ese es más o menos un resumen, Mary, de lo que habla el libro que vamos a presentar. Bueno, todas son revelaciones muy importantes y muy fuertes. General, ¿cuáles son las pruebas que usted tiene para acusar de estos actos al gobierno del que usted fue parte? Bueno, uno, yo soy un parte, estoy muy cercano ahí, pero siempre yo en confrontación con el entorno. Y entonces, uno es la vivencia personal, dos son objetivos. O sea, todo lo puedo demostrar. ¿Usted ha entrevistado gente o tiene documentos? ¿Qué cosas muestra en ese libro sobre estas afirmaciones que nos acaba de hacer? Bueno, ya le he dicho la vivencia y tengo testigos. Inclusive tengo testigos que me han dicho que solo en caso de que tenga algún proceso, yo estoy ahí para entenderlo, porque le he acabado de la información. Hay gente que tiene temor todavía al MAS porque sabe que son gente sumamente peligrosa, gente terrorista. Vamos por partes, entonces. Usted ha citado por lo menos una media docena de revelaciones, entre esas, por ejemplo, el tema de la nacionalización, que ha sido más bien un acto de corrupción, diría usted. ¿Para qué se ha hecho la nacionalización? Empecemos por ahí. La nacionalización básicamente no se recuperó ningún bien. Dice nacionalización, no se recuperó. No se aplicó ningún. En la primera parte dice que se aplica 22% de infectos. Y en la segunda parte, el mismo decreto dice que los campos petrolíferos que producen más de 100.000 es cúbicos de petróleo. Y hechas las investigaciones, ningún campo ha producido más de 100.000 es cúbicos. De manera que no se ha aplicado el 32%. Se han mantenido las cantidades que especificaba el decreto de Bacadíes. O la ley de Bacadíes. Y la ley de Bacadíes nunca fue... No se eliminó la ley de Bacadíes. Lo que se hizo fue un decreto, se repitió todo lo que decía la ley de Bacadíes. Y luego nos habla del caso de Wanun y nos dice que en realidad ha sido para frenar a los cooperativistas. Ese tendría que ser considerado entonces un acto de terrorismo porque ahí han muerto personas. Ha sido prácticamente un enfrentamiento fratricida entre mineros asalariados y mineros cooperativistas. Ya mira, es que yo quiero... Ya te digo... Ya te hablé. Va a ser la última que voy a dar algún indicio. Porque quiero después hacer presente el libro. En el caso de los mineros, cuando se sucedían los muertos, yo viajaba justamente con Ramón de la Quintana a Biacha. Y le comentaba a los muertos. Hay un muerto, hay dos muertos, tres muertos. Y más bien parecía que se alegraba. Luego, cuando mando yo a... Porque yo tengo fuerzas en Wanuni. En Wanuni. Y cuando mando yo mis fuerzas allá, básicamente la población desesperada pide de rodillas que permanezcamos nosotros allá. Y en el análisis final del escrito total del libro, determino de que el conflicto... Porque es que es complicado y hay que analizarlo por el concepto. Por ejemplo, ¿por qué no se nacionalizaban las empresas privadas? Especialmente la mina San Cristóbal, que era la más grande. Las empresas privadas son 60% y la propiedad es el 30%. No se tocaba. Se tocaba una sola por el tema de los nativos de la zona. Y más bien se les daba garantía de que no se va a nacionalizar. A las cooperativas se las quería nacionalizar. Al final, por el tema del voto, no se las nacionaliza, pero el tema se las quería nacionalizar. Y para ellos, las cuatro empresas que eran dueños de... Básicamente, habían comprado las concepciones de Wanuni, se les obliga, por medio de esta reacción de muertos, a negociar. Entonces, habrá que leer todo el libro para poder entenderlo y entender las afirmaciones que he vivido. General, ¿usted entonces estaba a cargo de la comandancia del ejército? Sí, y tenía algunas fuerzas allá en Wanuni. ¿Y por qué no pudo evitar este enfrentamiento para evitar que hubieran muertos? Estuvimos desplazados allá porque tenían una compañía. Pero lo que pasa es que tanto los cooperativistas como los que querían tomar la mina eran miles. Una compañía se nos acabó en menos de dos horas, se nos acabaron la munición no letal. Y yo tuve que, o agente no letal, yo tuve que replicar la troca en espera de más condición no letal que estaban en mi lado. Y en esos, los dos frentes tenían armas de grueso calibre y ahí hubo la matanza. Estuve ahí, entonces, y mandé un batallón posteriormente, y gracias a eso pudimos parar y hacer las negociaciones con el gobierno. General, usted dice que el gobierno ha tratado de suplantar a las Fuerzas Armadas por milicias. ¿Qué evidencias tiene al respecto? Y por otro lado, ¿por qué usted no pudo evitarlo siendo un hombre formado de las, un hombre de las Fuerzas Armadas, un general del Ejército? ¿Cuánto se avanzó en ese plan? Mira, yo mientras fui con antes de esto, ahí fueron mis primeros choques con el entorno. Básicamente me ordenaban una cosa, me ordenaban, es que hacienda, es que no hacienda. Yo no obedecía, yo me regía sobre la normativa, el régimen interno de las Fuerzas Armadas. Si le correspondía, ascendía. No obedecía a Juan Ramón. Inclusive le doy un dato. Me pidió que le haga seguimiento a la esposa del general López, que es una civil. No di cumplimiento a esa disposición. Entonces había una serie de disposiciones para desintimensionalizar y controlar las Fuerzas Armadas. Durante mi mandato no se tocó las Fuerzas Armadas. Fueron a partir del mandato del general Macay, que se fueron asumiendo medidas anti-institucionales en la Fuerza Armada. Llegó en un momento, es la última nota que le doy del general Aguínez, que comenzó a poner en práctica el pedido de Evo Morales de crear la Cuarta Fuerza de las Guardias Populares. Y comenzó a entrenar en los parteles. Gracias al general Ruf, que fue el que le siguió, este cortó todo vínculo de los movimientos sociales en la materia de estamiento. ¿Y ese daño que se le ha hecho a las Fuerzas Armadas no cree que es traición a la patria? ¿Que los generales que han estado de acuerdo con eso no creen que deberían ser juzgados? Creo que sí. Inclusive le voy a dar un dato más alarmante. El general Ruf corta el proceso que quería Evo Morales de hacer las milicias populares. Pero llega Calimán y Calimán la vuelve a introducir en el programa. Y no solamente eso, introduce a cubanos dentro del Estado Mayor para que dirijan la inteligencia del ejército. Eso ya es traición a la patria porque es una protesta exterior que está manejando nuestra inteligencia. ¿Cuántos cubanos se han introducido? ¿Qué grados tenían? ¿Eran militares? ¿Eran civiles? Eso sí, eso detalle no creo que sé que había cubanos dirigiendo. Inclusive, por instrucciones de estos cubanos y los ministros sociales. Y respecto a las milicias, ¿cuánto se ha avanzado, general? Bueno, se ha cortado, se ha cortado. Después, con la caída de Calimán, no existe absolutamente nada. Las fuerzas armadas están intactas y espero que los siguientes comandantes sean institucionalistas. Nada más. De hecho, Evo Morales, desde Argentina, ha dicho o ha lamentado que no haya podido formar milicias, ¿no? Que ese fue uno de los errores que ha cometido durante su gobierno. ¿Qué opina usted sobre eso? Si es que realmente lo intentó, entonces, según usted nos cuenta. Es una apología del delito. Debería la justicia empezar un proceso. La otra cosa que me dijo al principio es que algunos candidatos actuales han hecho el fraude electoral o han sido parte del fraude electoral. Explíquenos más detalles sobre el tema. Por favor, después que presenta mi libro, ya hemos hablado de unos tres datos interesantes antes de presentar el libro. Y yo le agradezco, de verdad, la entrevista que hemos tocado. Yo quiero que, si podemos tener más de otra entrevista después del libro, hay con gusto todo lo que usted quiera presentar. No, lo que pasa es que me gustaría abordar un poco más porque me quedan algunas preguntas pendientes. Yo entiendo que usted no quiere revelar todo, lógicamente la gente que quiera saber todo tiene que comprar el libro. Pero me parece interesante conocer de voz propia de una persona que ha sido parte del proceso de cambio, que ha tenido cargos muy importantes dentro del Estado durante el gobierno de Evo Morales, ahora haga estas revelaciones. General, usted habló de cuatro personas. Ha nombrado ya a Quintana y ha hablado de sucesión constitucional. Eso involucraría al vicepresidente Álvaro García Linera. ¿Quiénes son los otros dos? El último dato que le doy, pero ya me ha pasado el resto de publicar mi libro. El jefe de los cuatro poderos puros era García Linera. Y sus colaboradores incondicionales, colaboradores incondicionales. Juan Ramón de la Quintana, Raúl García Linera, su hermano, y Héctor Arce. ¿Y el otro es Juan Ramón Quintana? ¿El resto de los niños? ¿Cómo? ¿Y el otro era Juan Ramón Quintana porque citó cuatro? Por eso, Quintana, por eso, Quintana, ya lo nombramos a comienzo. Esos son, ese es el entorno que movieron al Estado y manejaron el Estado 14 años. Pero usted diría, general, que el expresidente Evo Morales era tan manipulado, o es que él estaba consciente de estas cosas que usted denuncia en su libro? Bueno, inicialmente Evo Morales era otra persona. Y básicamente este entorno lo secuestra. Pero después de mucho tiempo de convivir tantos años, es captado y Evo Morales actúa en la misma dirección, porque ya no tenía salida, estaba implicado en terrorismo, implicado en corrupción, implicado en todo. Entonces asume y es captado por estos tratos de poderos puros. ¿En qué momento usted se da cuenta que las cosas no iban bien dentro del proceso de cambio, general? Cuando doy un paso al costado para no continuar en el MAS, con una carta al presidente Evo Morales. ¿Qué fecha es esa carta? ¿Es pública? No, es una carta privada, pero hay una parte de la que la relato en el libro. Ajá. ¿De qué fecha es más o menos para tener una idea de los tiempos, o por lo menos la época? Ya a partir del 2016 yo tenía mi... Porque no es una sola cosa. Se humilló a los indígenas. Se hablaba de la madre tierra y se hacían leyes para más bien poderlas explotar. Era un conjunto de cosas que había mostrado asumido como proceso de cambio y que ya no se asumía dentro del gobierno. Y termina con la publicación de un libro de Juan Ramón de la Quintana que dice que soy traidor porque dice que yo no iba a intervenir a... No iba a intervenir a las autonomías a no ser que asuman funciones del gobierno central. Y dijo que yo era un informante y un traidor. Entonces, todo se fue llenando y llega un momento en que ya yo no puedo seguir coexistiendo con esta gente. Entonces hago la carta y doy un paso al costado. Entiendo. General, ¿qué sabe del fraude electoral? Cuéntenos. Por favor, te lo dejo eso para después del libro. Muchísimas gracias. General, ya, está bien, está bien, está bien. La última pregunta. Ahí está, le prometo que esta es la última. No, ya hablamos. Usted dice que ha mandado una carta al expresidente Evo Morales haciéndole conocer sus discrepancias con todo esto. Pero lo de Guanuni, por ejemplo, fue al inicio del gobierno. General, ¿por qué tardó tanto en denunciar lo que usted considera que son violaciones a los derechos humanos, lo que considera que es corrupción? ¿Por qué tardó tanto? Ya, te voy a contar. Dime, a ver, ¿qué boliviano ha hecho una denuncia y se ha podido llevarla o ha salido al flote y se ha hecho justicia? Dime, nombrame uno. Claro, yo entiendo que la justicia estaba tomada, evidentemente. Yo he aplicado la lógica. Si alguien hacía una denuncia, el denunciante va a la cárcel. Entonces, había que tener mucho cuidado y tarde o temprano salen las cosas a felucir y después. Pero en su momento, ahorita tal vez no existiera, ni estuviera hablando contigo. Claro, entonces usted prefirió irse de embajador, como el exilio dorado. No, es que tú no conoces mi historia. Yo dejé el Senado, renuncié al Senado. Y luego me ofreció un puesto en el exterior. Porque mi hijo sufrió un derrame cerebral y no movía ni siquiera un miedo. Y había alguien que atenderlo en Estados Unidos. Y durante tres meses he cambiado pañales. Estaría a seguir contando mi desgracia en Estados Unidos. Pero lo dejo ahí. No, está bien, general. Y tenga mi solidaridad. Porque obviamente tener un familiar en esa situación es algo muy complicado y doloroso, ¿no? Entonces, me imagino que por eso aceptó viajar a Estados Unidos como encargado de negocios. Entonces, bueno, yo igual que iba a viajar, llevo el cargo y lo acepté simplemente. Muy bien. Ahora, ¿qué espera después de que se publique el libro? Porque es probable que el MAS vuelva al poder. ¿Usted qué va a hacer? Enfrentarlo. Porque todo lo que digo es verdad y puedo demostrar. Evidentemente que me van a entrar a la cárcel. Desde la cárcel va a tener que declarar. Y posiblemente el grupo radical terrorista va a pasar de eliminarme. Por esto, voy a morir tranquilo con mi conciencia media. ¿Usted está en Bolivia? ¿Está en La Paz? ¿No se va a ir de aquí? ¿O está en otra parte? No lo sé. Por eso se lo pregunto. Estoy en Cochabamba. Ahora, evidentemente que siempre hay la posibilidad de que si entra el MAS y comienzan a ofrecerte a matar, pues habrá que salir, ¿no? Habrá que salir. Pero veremos en el tiempo. Ahora sí, mi última pregunta. ¿Qué opina del papel de las Fuerzas Armadas en la salida de Evo Morales? Evo Morales dice, he perdido a la policía y de pronto Calimán le sugiere que renuncie. ¿Qué opina usted sobre esa parte de la actuación de las Fuerzas Armadas en la salida de Morales? Bueno, pero prométeme que es la última y que te desvego. Ya. Yo apruebo. ¿Por qué? La misión constitucional de las Fuerzas Armadas en el ARN por la aplicación de la constitución política del Estado. Y el tercer mandato de Evo Morales era inconstitucional. Si lo recuerdas bien tú. Así es, lo sabemos, general. Del momento que era inconstitucional, las Fuerzas Armadas están en capacidad para sugerir la recomposición de la legalidad en la constitución y pedirle la renuncia. Me parece legal. O sea que actuaron bien, pero se tardaron como 14 años. Dentro de las normas legales actuales. Pero se tardaron 14 años, ¿no, general? Porque había muchos que eran incondicionales al entorno, a los cuatro de los cuatro oscuros. Evo los acusa de haber recibido millones de dólares. Del imperio. No, no, no. No, no, no es verdad. El Calimán era incondicional, devo. Pero ya los mandos intermedios y subalternos estaban hartos del sometimiento de parte del poder oscuro. Muy bien, general. Le agradezco mucho por la entrevista. Vamos a estar pendientes de la presentación de su libro, que es mañana a las 8 de la noche. ¿Quiere invitar a la presentación de su libro a través de esta entrevista? No, estamos haciendo invitaciones porque tú sabes que manejan muchas patas los cuatro de los cuatro oscuros. Han hecho mucha corrupción, tienen mucho dinero. Y pues ellos pueden contratar 100 hackeadores y bloquearme mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias, general. Muy amable. Gracias. Gracias.